El rosal en su inquieto modo de florecer va quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal, tantas son que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume al dar flores precipitadamente. He de darte las manos, espera, todavía está llena la tierra del murmullo del día. La bóveda celeste no deja ver ninguna de sus estrellas. Duerme en los cielos la luna. He de darte las manos, pero aguarda que ahora todo piensa y trabaja. La vida es previsora, pero el corazón mío se esconde solitario, desconsolado y triste por el bullicio diario. Hace falta que todo lo que se mueve cobre una vaga pereza. Que el esfuerzo zozobre. Que caiga sobre el mundo un tranquilo descanso, un medio tono dulce, consolador y manso. Espera, dulcemente, balsámica de calma. Llegará la noche, yo te daré las manos. Pero ahora lo impiden esos ruidos mundanos. Hay luz en demasía. No puedo verte, el alma. Drink your teeth. Recordar la noche. Ahora lo impiden esos ruidos illusionños con una alquileros articulados combos.